¡Wow! ¿Qué les pareció la intro? Bienvenidos a Marcela Genta. Hoy estamos en el barrio de Palermo, Hollywood, para mostrarles un pH reciclado del sueño. Pasen, vengan conmigo, les vamos a mostrar que es un pH mediano, tiene dos habitaciones, dos baños y un patio. Este living comedor es de estilo industrial, medio rústico, con esta mesa redonda que nos podemos juntar con todos los amigos, familiares, los días de fin de semana, muy cómoda, muy linda. Miren la cantidad de sillas que tienen para reunirnos con amigos. El techo, miren la forma de V, muy interesante para la visual del pH en este ambiente. Y el cuadro, un cuadro interesante. ¿Qué será Van Gogh cuando era joven? No, mentira, fue una bromita, pero está muy delicado. Y esta biblioteca, vean, la fuerza de las palabras, muy lindo, para poder leerlos, distendernos, mirar la televisión y el patio. Vamos a ver el patio que con un poco de diseño, miren qué patio copado queda. Pasamos al patio, miren que con poco diseño podemos tener un patio recopado, zona de relax, miren lo que es esta pared pintada, la parrilla para disfrutarla, sí, los fines de semana con los amigos. Y acá, este lugarcito para merendar todas las tardes cuando venimos del trabajo y relajarnos, está buenísimo, tomar matecitos, unos drinks, fantásticos. Muy lindo este espacio que es muy importante para el pH porque da luz y aire. Pasamos al living, lo mágico de este living son estos dos sillones enormes que nos podemos juntar con todos los amigos. Y disfrutar un fin de semana jugando. Y también les quiero avisar que dentro de un ratito vamos a hacer un podcast con esta imagen hermosa de una selva que lo pintó la señora Mabel Vicente. Miren qué mural, se lleva todas las miradas, entramos y es espectacular. Otro detalle de este pH, además de ser muy luminoso como lo dije, son estas separaciones de vidrio que le dan mucha amplitud, sí. Acá está el vestidor, baño, sí, de la habitación principal y ahora le vamos a mostrar el dormitorio principal. Vamos, este vestidor para colgar todas nuestras pilchas, tenemos para guardar nuestros zapatos, carteras, ropa y acá también nuestros cajoncitos para poder ordenar más todas nuestras cosas. Pasamos al baño con este estilo vintage premium, muy lindo. Vean el estilo de la grifería. Yo acá a la mañana peinándome, pintándome para ir a trabajar, los cerámicos en composé con este mural oscuro y el piso y esa ducha, adoré esa ducha, debe ser fantástico acá, ducharse todos los días para ir a trabajar y cuando volvemos del trabajo. Dormitorio principal, vean qué luminoso, qué bien que está ambientado con los colores verdes, también sigue con el estilo de todo el pH y estas aberturas que directamente nos comunicamos al comedor y al living divino y que le da mucha amplitud y luminosidad a todos los ambientes. Pasamos al segundo dormitorio, el de los chicos, también con el mismo estilo de luz de ventanas y muy amplio, muy buen tamaño para los chicos. Vamos ahora para la cocina que lo dejamos para el final porque es el ambiente que más débil tiene la propiedad. ¿Me acompañan? La cocina, la debilidad de esta propiedad es que está a la entrada del pH, tiene un toalete al lado que no es lo ideal pero estas aberturas son hermosas. Pasamos, es toda blanca con granito gris, las griserías, las tostaditas, da la mañana, qué rico, el matecito o el cafecito, genial. Ay, para lavar la ropa también, ¿tendrá secador? Es lo que falta. Bueno chicos, ¿me acompañan al living comedor? Gracias por acompañarme en este recorrido de este pH y dejo mis datos por si quieren comunicarse conmigo. Además, pueden ver el podcast que vamos a grabar ahora en unos minutos de un cliente que vendió su propiedad con nosotros. ¡Los esperamos! ¡Chao, chao!